Buenas chavales aquí LordGamer y estamos con el Satisfactory y nada vamos a continuar la partida donde la dejamos vamos a continuar bueno chavales vamos a continuar lo habíamos dejado en el capítulo anterior habíamos dejado aquí para procesar las piezas que me piden para el para el proyecto para mandar al exactamente para mandar al ascensor espacial ahí está tenemos esta tenemos esta y los discos inteligentes se llamaban así y los disquets esos que parecen disquets los tengo ahí abajo también procesando pues nada mientras esto se procesa yo creo que podríamos ir de exploración por ahí a explorar a explorar un poquillo el terreno vamos a explorar el terreno vamos a buscar betas interesantes para el futuro quizá mientras esto se procesa yo creo que sí voy a buscar betas por ahí así que lo voy a hacer yo creo que me voy a hacer un cofre un cofre personal donde lo pongo lo voy a poner donde el acero lo voy a poner donde el acero voy a fabricar un cofre personal voy a dejar todas las cosillas voy a hacer unas cuantas más y balizas vamos a vaciar el me voy a vaciar el inventario voy a hacer un montón de balizas voy a hacer balizas y voy a hacer esto voy a hacer esto tenemos para hacer pólvora lo voy a hacer toda 50 de pólvora vamos a hacer pólvora y vamos a hacer cartuchos de bueno cartuchos de dinamita petardos vamos a hacer petardos por si nos encontramos piedras y tal y voy a hacer munición también para la pistola para la pistola de clavos una pistola de clavos no aquí no aparece vamos a ver hombre inventario la pistola esta coño la pistola de ahí está ahí está vale voy a hacerme el cofre que me pide para el cofre lo tengo que hacer aquí verdad el cofre pequeño donde me hago el cofre pequeño ya no me acuerdo aquí no es pues tiene que ser aquí o aquí coño aquí una caja de almacenamiento no me pide mucho la voy a poner aquí y si tal las pongo apiladas la puedo no las puedo poner encima verdad no la puedo poner encima no la puedo poner encima es igual vale voy a meter todo vamos a meter toda la basurilla toda la basurilla bueno basurilla las cosillas que no me interese esto se va a ir a la basura vamos a ordenar esto fuera aunque eso lo podría dejar porque eso lo voy a dejar esto lo voy a dejar esto lo voy a dejar y seguro que esto lo voy a guardar seguro que es importante para el futuro esto nada como voy a poner balizas ya haremos taladra ya las zonas que me interese voy a guardar los tickets y haremos cosillas que me interese las taladradoras donde me interese que más el hilo de cobre fuera creo que me lo pide para las balizas ahora lo veremos esto fuera esto fuera aunque esto esto lo puedo tirar directamente si me sobra el hormigón me sobra me va a sobrar los tubos los voy a guardar que creo que me los piden los explosivos para hacer los explosivos y estos rotores también lo voy a dejar aquí el resto así mismo si muero no me va a pasar nada tengo 5 tengo 5 tengo 5 de estos inhaladores medicinales lo voy a cambiar por la motosierra exactamente tengo la espada láser la pistolita el detonador y para curarte así vamos a vamos a hacer aquí no es es aquí los cartuchos donde están los cartuchos aquí no es no los veo ahora mismo los tengo que hacer en el otro los tengo que hacer aquí tengo que hacer aquí los cartuchos puedo hacer 10 solamente tengo que hacer línea de producción del azufre para eso he puesto la taladradora de azufre soy un puto vago ya lo haremos ya lo haremos para hacer esto en masa para hacer estos cartuchines en masa ya lo haremos pues nada vamos a ir así vamos a ir así mismo voy a tomar voy a tomar unos pistachines ahora casi mejor voy a rellenar la vida ahí me faltan las balizas espérate que tengo que hacer las balizas si no no hacemos nada si no no hacemos nada me pongo la espada y voy a hacer las balizas que me pide para las balizas alambre y cable vale vamos a coger el alambre y vamos a coger el cable a ver al cofre alambre y cable las que puedo hacer vamos a ver vamos a ver balizas 15 balizas yo haría más de buena gana hacemos más hacemos más voy a coger más cable tengo el cable por aquí procesando lo tengo en cofre dime que sí dime que he puesto un cofre de de almacenamiento he puesto un cofre de almacenamiento no las he metido a un cofre de almacenamiento las vamos a coger las voy a coger en la ensambladora habrá 100 de cable seguramente esto está esto está saturado no da abasto la ensambladora con esto exactamente el otro ya le cuesta hago los rotores cogemos esto aquí cogemos esto aquí esto para aquí así mismo así 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 ya me da para unas cuantas más tengo aquí un lío de cintas montado vale 20 balizas porque que me faltan las chapas me faltan chapas de metal las cojo abajo voy a hacer 50 o así ah vale bueno ya tengo 32 vale me las hace de dos en dos me hace de dos en dos me hace unas poquillas más a lo mejor no las uso pero a ver chapas chapas de metal hay por aquí seguro por aquí seguro que tengo chapas aquí que hay chapas de metal voy a coger 100 voy a coger 100 por aquí aquí no es es aquí a ver balizas no hace de una en una pues ya tenía unas cuantas me he quedado sin hilo de cobre espérate esto ya son muchas de dios vamos a dejar 50 vamos a dejar 50 metemos esto por aquí esto por aquí vale espérate que tengo que hacer tengo que hacer las munición varillas me pide barras de hierro vamos a hacer aquí aunque no me gusta la pistola esta no me gusta solo dispara de uno en uno no me gusta un carajo va a hacer 100 va a hacer 100 proyectiles voy a llevar bastantes balizas por si encuentro si encuentro zonas para las recetas alternativas zonas accidentadas estamos ya 5 para curar baliza vale me gustaría tener un espacio más en el inventario de la mano y seguramente lo pueda desbloquear pero voy a ir así voy a ir así vamos a ir así vamos a ir así yo creo que voy a ir por la zona esta de la cascada que había caterio había una mina de caterio la voy a la voy a marcar caterino esa es la que tenemos explotando y por aquí hay otra por aquí subiendo debería llevar hormigón debería llevar hormigón tengo aquí hormigón ¿verdad? por aquí tengo hormigón aquí va a llevar 300 no creo que me llegará vale hay más hay más caterio caterino a lo lejos pues si me hace falta en el futuro el cobre el cobre yo creo que que no lo voy ni a el cobre y el hierro a no ser que encuentre unas vetas puras o algo en una zona bastante buena vamos a ver vamos a ver dónde está esta de caterino seguro que está inaccesible hombre accesible no iba a estar por ahí habrá algo pues no me interesa si me caigo perderé el inventario seguramente para arriba por ahí voy a tener que hacer subida voy a tener que hacer subida no me va a llegar el hormigón como tengo que hacer muchas rampas por ahí vale hasta ahí mismo vamos a ir haciendo subida por aquí por aquí por aquí me llegará vamos a ver vamos a ver hombre voy a poner esta en el 8 en el 8 vamos a poner esto en el 8 para no tener que andar con historias ahí estamos pimiento 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 debería haber hecho esto sin hacer suelo bueno pimiento a ver si vemos que hay por aquí arriba que tengo curiosidad espérate 9 esto ya voy a gastar ya voy a gastar el el hormigón todo vamos a gastar el hormigón todo vale interesante ya llegamos aquí ya llegamos aquí llegamos aquí cuidado que hay bichejos mira que hay un montón de agua aquí hay un montón de agua para las bombas y eso cuidado que hay hueco cuidado que hay hueco vale vale ya está aquí hay un montón de agua aquí está el caterino este es el caterino es el caterino seguro vale aquí está el caterino a ver bichejos del demonio alguno más me llevo esto aquí hay un montón de agua para extraer con bombas aquí hay un montón de agua vamos a poner aquí una baliza debería equipármela por el detonador quizás la voy a equipar por el detonador voy a poner aquí una baliza además es pura de puta madre hombre ponemos la baliza amarillo en color así por aquí ahí mismo no voy a poner así para no poner tanto si no vale ya me queda marcada ahí ahí está tengo un montón que debería borrar no valen para nada pero esta sí las puras debería marcarlas vamos a buscar más por ahí a ver necesito el cuarzo cuarzo no hay caliza tampoco hay bueno hay caliza a ver hay caliza a 300 metros tarda un huevo esas son las de atrás vamos a ver la de 300 si yo me tiro al agua me arrasará la corriente espero que no esto no cubre esto no cubre se puede poner aquí una bomba un extractor de agua no tengo materiales pero parece ser que sí si no me podría que no no podría construir supongo parece ser que sí aquí se puede sacar mucha si no por aquí esta zona es más honda vale vamos a ver que hay por esta zona esto que cojones es esto es un metal raro esto no lo he visto todavía voy a reventar esto no 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 que he hecho coño tenía las balizas puestas esto lo tengo que recoger me cago en mi puta calavera pensé que llevaba la espada a ver hombre donde están los rinchos a ver esto lo puedo recoger si que las puedo recoger seguro la madre que me parió y vamos a ver que cojones es ese mineral que cojones es esto mineral de mar cojones es esto tío vamos a coger esto lo puedo investigar esto lo puedo investigar vale vale hay más betas de minerales que no hemos visto por lo que veo esa es nueva esto me lo llevo hay que buscar una beta de eso como no tenemos no lo detecta el radar vamos a buscar a ver que hay por aquí caliza vía hay carbón por aquí por aquí hay carbón hay una beta de carbón me suena no ochocientos y pico metros mil metros vale esas son las mías ochocientos uff y cuarzo tres mil y pico metros y azufre azufre me interesa también me interesaría hay alguna por aquí cerca mil metros mil metros por aquí parece que no hay mucho mineral parece esa la estamos explotando vamos a gear no vaya a ser que encontremos la beta por aquí agua tal fuera vamos por este camino vamos a ver que clase de bichos hay por aquí esto es una especie de selva cuidao cuidao el bicho jodido cuidao que este hace mucho daño ¿dónde estás? a ver si me puedo esconder debajo de una piedra o algo ¿dónde estás bichejo? lo he perdido detrás de una piedra dispárame me ha dado me ha dado de lleno es que quita mucha vida eh cuidao que quita mucha vida quédate por ahí quédate ahí no te acerques no te acerques ha caído ha caído puta que lo parió cuidado con ese bicho me ha quitado media vida de dos hostias esto no vale para nada lo voy a coger pero no vale para nada ahí habría que subir creo que no vale para nada a no ser que hayan actualizado algo exactamente vamos a seguir explorando ese es alfa también tiene pinta de ser chungo sí y es para muchas hostia que me ha dejado tocado tómate esto metete un chute ¿dónde estás? seguro que vuelve a quedar con la vida entera es que tira muchas bolas el puto bicho no le da muérete ya hostia me ha matado de dos hostias me mata estos bichos son muy jodidos eh tengo que volver por el loot su puta madre me quedo con la munición tengo que mojar todo el loot con ese bicho ahí su puta madre aparezco aquí encima y con poca vida y es que encima estoy cerca del bicho me va a joder otra vez mala idea mejor escapar me parece me parece a mí que va a ser mejor escapar de esos bichos te vas a ir comiendo la verdad que no tengo nada para defender supongo que habrá algo para cogerlo todo por favor que haya algo para cogerlo todo o sea darle al cofre y cogerlo todo darle al loot y cogerlo todo ahí está la caja y si vuelvo a morir no se perderá la caja o se pierde si vuelvo a morir y no la cojo a lo mejor se pierde esperemos que no esperemos que no por donde por donde fui por aquí no por ahí arriba debería haber tirado por aquí camino verde ahí hay algo ahí hay algo que lo estoy viendo un una estructura de algo para una receta seguro 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 para pillarme una receta uepa cuidado 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 puto bicho le abrazo las más chungas todavía necesito necesito una escopeta coño una escopeta o un arma como Dios manda vamos a ver vamos a ver donde he muerto por aquí he tirado por aquí y por aquí abajo por favor que no me vea el bicho coño déjame coger las cosas bicho del infierno voy a ponerme los pistachos por si acaso ¿dónde está la caja? vale me largo que te den por saco bicho que te den por saco bicho bicho pistola a ver esto por aquí esto por aquí los chutes aquí esto aquí y que era el otro que tenía las balizas ahí estamos pistola cárgala me pongo detrás de una piedra el truco de ponerse detrás si me acerco mucho mala idea como me mate aquí no me das verdad aún va algún pedrón aún 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 me va alguna llama pero que ataque es este tío ahí 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 no me das ven pa' aquí bonito ala que me ha soltado la mierda alienígena esa seguro esto órgano órganos alienígenas esto no vale pa' nada algo por aquí esto que es caterino puro solo caterino alguna beta por ahí y por aquí no habrá nada no tiene pinta volaría un mapa o algo esto que es mineral de mar vamos a cogerlo vamos a cogerlo todo esto eso que es mineral de hierro puro por ahí no debe haber nada será posible es que no lo sé ya iré por ahí voy a ir por el camino ahí hay una babosilla esto es la caterina ¿no? y yo la babosa la babosa aquí no me la dejas poner lo pongo ahí aquí llevo o si no lo hacemos así es que me voy a quedar sin menudo salto me acaba de pegar el amigo a ver no te me resbales quédate por aquí por aquí se cae se cae tengo que saltar tengo que dar un pequeño salto ahí ahí se cae aquí también te caes vale otro bichejo hay por ahí cuidado que hay otro bicho no lo estoy viendo qué bicho es ahí hay algo ahí hay una beta de algo será de hierro de qué es de cobre te llevo desde aquí desde aquí no le llevo ni de Europa encima la tengo que coger así vale voy a tener que hacer un una cuesta para arriba por lo menos esto no me va a llegar vamos a hacer a ver si llevas desde aquí ni de broma estoy gastando mucho que vamos en lo mismo que vamos en lo mismo vamos en lo mismo vamos a hacer aquí voy a poner aquí aquí llegas dime que sí ¿eh? ¿cuándo para coger esta puta mierda? la bombilla es a la vez ahí vale la linterna ¿qué hay por aquí? cuidado como me caiga me voy a dar una hostia guapa me voy a dar una hostia guapa cuidado ya la liamos ya la liamos que le den que le den vale hay un bichín aquí ¿esto qué es? hierro puro hay más ventas hay más ventas por aquí hay algún bicho por ahí que no lo estoy viendo ¿dónde estás? vale es uno de los débiles este de los hostias cae no te ocultes vente para aquí bichejo venga la marco es que esto está a tomar por el culo y tengo unas ventas de hierro puro por ahí cerca esta quizá no me interese si hubiese más ventas por aquí vamos a ver hombre solo hay una hay dos hay dos espérate hay dos aquí hay dos voy a poner aquí voy a poner una baliza voy a poner una baliza vamos a poner hierro y pista le voy a poner así vamos a poner hierro y pista y p listo y le vamos a poner color óxido así mismo un poquillo más ahí listo vale tengo que borrar las otras vale hay dos ventas de hierro aquí vamos a continuar por el camino me va a ser mejor a ver dónde estamos tío estoy perdidísimo ya estoy perdidísimo dónde está el camino aquí hay algo el cobre puro este es el cobre puro cobre puro vaya puntería mis cojones no lo voy siempre quédate quieto venga uno menos dónde estás dónde estás no bailes cobre puro hay más de cobre creo que solo hay esta solo hay esta si hubiera dos las marcaba vamos por el camino vamos por el camino que va a ser mejor a ver hasta dónde cojones va a dar uno normal es normal este no te muevas hostia venga más bichos de estos venga hombre esto es mejor así hombre una babosa la vamos a pillar esto lo voy a coger es que esto se pierde uno por aquí por aquí por aquí se pierde uno se pierde uno por aquí estoy volviendo por atrás porque está el camino por ahí por el que venía sé que está por aquí el camino por el que venía vamos a ver vamos a ver qué hay por aquí campo abierto vale bichos de esos esos no no hay problema cuidado 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 este sí este sí vámonos de aquí cuántos chutes me quedan me quedan cuatro estoy por gastar los pistachos a ver voy a poner los pistachos si le doy es que de dos hostias me puede matar luego debería pasar de él sí sí es el bicho chungo es el bicho chungo cuidado que viene que me viene detrás si te doy así mira mira le voy a ir a a melee le voy a ir a melee que con la pistolita de de klaus le voy a ir a melee cojones hay por aquí bichines de mierda uno menos dónde está el otro esto no va a hacer nada los pequeños no va a hacer nada por aquí hay algo o qué o no hay nada no sé ni dónde estoy un mapa me vendría de puta madre no sé ni por dónde vine por aquí hierro puro que me interesa no hay nada más por aquí bichos dónde están dónde estás que te he escuchado bichejo vas a ver vamos por aquí a ver eso qué es no tiene buena pinta no tiene buena pinta qué cojones es esto un árbol que puedo talar y me dará algo seguro he dejado he dejado la a que he dejado la a tengo 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 combustible tengo combustible voy a talar eso para saber lo que hay a ver a ver qué a ver qué me da eso miserios anda balizas aquí hay una zona con agua y una zona accidentada espérate hombre venga uno menos dónde está el otro venga a tu puta casa bichejo esto que me pide aquí no me pide nada esto no me pide nada parece ser que aquí no ahí está la caja ahí está la caja qué me pide me pide vigas que las tengo ábrete a ver 20 megavatios espérate le tengo que dar energía a esto tengo para hacer a lo mejor tengo para hacer una a lo mejor tengo para hacer una no habrá bichos a lo mejor tengo para hacer una una quemadora de un quemador de biomasa no tengo hilo de cobre la madre que me parió vamos a poner una vamos a poner una baliza vamos a poner una baliza vamos a poner una baliza como le llamo yo a esto accidente accidentado nada le llamo receta receta color color negro como el carbón no color chillón chillón color chillón rojo chillón ahí está la dejamos ahí por aquí hay una receta espérate que a lo mejor hay cable por aquí hay cable hay cable hay cable hay alambre espérate hombre espérate que lo puedo hacer que lo puedo hacer de aquí de aquí me falta cable como que me falta cable si aquí hay cable aquí hay cable de aquí ahí de aquí le vamos a meter le puedo meter esto le meto las hojas sin más vamos a ver que hay aquí dentro un disco duro de esos ahí está me llevo un disco duro me llevo un disco duro vale pues quitamos la baliza vamos a quitar la baliza recojo el quemador y continuamos por aquí dando una vueltecilla por aquí aquí hay un montón de agua si aquí hubiese carbón si aquí hubiese carbón no estaría mal hay carbón por aquí carbón y hierro claro a 400 metros es pura y a 900 a 1000 metros por aquí hay carbón por aquí hay carbón espérate que está para abajo aquí hay una cascada aquí hay caída a ver si se ve desde aquí ¿dónde está la de carbón? 320 metros para allá para allá vamos a cruzar vale vale no me arrastro la corriente me llevo esto me llevo esto ponemos la espadita que es mejor 200 metros por aquí la veo desde aquí es una especie de selva 200 metros por ahí vamos a ver si hay un acceso sin tener que dar saltines ni poner por aquí uno menos ¿dónde está el otro? hay bajada vamos a ver carbón aquí está carbón normal carbón normal bueno a 500 hay hay carbón también que me ha disparado ¿dónde estás? venga a tu puta casa bichejo vamos a ver cuarzo mal asunto por aquí 800 metros hay una beta de cuarzo a 800 metros ya 1200 voy a ir directamente a la beta de cuarzo pero es que está a tomar por el culo está lejísimos ¿esto qué es? azufre no me interesa está a tomar por el culo 900 metros para allá por ahí hay camino vamos a seguir dando una vuelta por ahí a ver si veo otra otra nave accidentada es grande es mapeado por aquí no podemos pasar esto me envenena ¿no? aquí hay algo bauxita esto es para aluminio ya la he recogido yo creo que la tengo guardada en una caja voy a cogerla a ver y no puedo desbloquear nada no puedo investigar nada esto supongo que se desbloqueará al subir de nivel el 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 ahí está tiene pinta por aquí nada vamos por otra zona por ahí vamos por ahí a ver a dónde vamos a dar bichos cuidado que son tres cuidado uno menos dos menos vamos a coger las miradas estas vamos a continuar por aquí caterino no me interese estoy perdidísimo estoy perdidísimo esto es gigantesco a ver una babosilla la cojo los bichejos estos caterino vamos a ver dónde está el cuarzo por aquí había cerca ya estaremos cerca del cuarzo trescientos metros lo que me digas es que estás ahí arriba por aquí hay por aquí hay cuarzo a lo mejor a lo mejor está por aquí abajo en una gruta o algo doscientos metros mil doscientos venga hambre si como como tiro una metrada desde aquí hasta ni de bravo aquí hay dos dos vetas dos vetas dos vetas de cuarzo hay un bicho chungo tiene pinta de que es chungo voy a ir a machete a por él como me maten aquí aléjate cómete unos pistachos hay otro hay otro además de la otra clase vale uno menos uno menos ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? cuarzo puro cuarzo puro y la otra también será de cuarzo puro esto lo tengo que lo tengo que meter en una baliza cuarzo puro las dos de cuarzo puro dos líneas de cuarzo puro ahora que voy a poner una baliza a ver si no puedo poner que eso es cobre cuarzo cuarzo a tomar por el culo cuarzo puro así vale no tengo para poner los taladros porque no traje materiales no traje los materiales para poner el taladro ya vendremos ahí está el bicho ahí está ese bicho ¿por qué te vuelves así, amigo? te voy a dar espadar no vamos a tardar menos ¿estás bugueado? pues espérate que desbugueo yo venga me ha quitado casi toda la vida por la coña bueno me vas a tomar unos pistachos amigo respawnear creo que nos respawnean así que y ahí hay algo ahí hay algo ahí hay algo ahí hay algo que estoy viendo ahí unos pedronos que los vamos a los vamos a ahí llegale a ver espérate hombre no me voy a complicar aquí aquí pongo su vida ahí mismo aquí llegas no llegas de verdad que no llegas me ha puesto demasiado pongo otra pongo otra por aquí aquí no voy a llegar llega, llega, llega dime que llegas no me jodas no llega voy a tener que gastar aquí es que encima no tengo no tengo pongo otra por aquí y vamos bien debería haber traído más debería haber traído más no, puente por aquí más hormigo lo he gastado todo en hacer el puente aquel a ver a ver que hay por aquí a ver que hay aquí vale me tengo que equipar el el detonador ¿dónde está? me voy a equipar por las balizas ponemos aquí esto aléjate a ver que cojones hay por aquí algún atajo no una cueva gigantesca más cuarzo qué cojones hay por aquí uff parece que no tiene muy buena pinta ¿qué cojones es eso, tío? hay otros bichos ¿qué era eso? ¿qué es eso? que te he visto, hostia un arañón bueno, me parecen muy jodidos aquí no puedo aquí no puedo entrar aquí no puedo entrar zona tóxica yo aquí no puedo entrar yo aquí no puedo entrar pues vámonos de aquí vámonos de aquí estoy por volverme he encontrado dos vetas de cuarzo puro estoy por volverme y en el próximo quizás sigamos explorando lo que pasa es que está a tomar por el culo esto está a tomar por saco no habrá más beta por ahí alguna beta por ahí que me quede para aquí en dirección aquí no hay más venga, por favor no me está detestando esto hierro puro caterio puro caterio esto está complicado esto está complicado voy a tirar por aquí o por aquí vine ya ves que ya estoy más perdido por aquí por aquí debes venir por aquí debes venir sí, por aquí vine coño por aquí por aquí creo que fuimos a la zona accidental no aquí a lo mejor va a dar al mismo sitio a la cueva esa puede ser voy a ir por ahí arriba aquí hay una zona con mucha agua voy a poner aquí aunque bueno tenemos el agua allí al lado pero por si acaso voy a poner aquí y habrá algo en el fondo del mar no habrá bichos ¿verdad? bucear no bucea el tío no bucea vamos a pasar por aquí podríamos poner muchas extractoras podríamos poner muchas extractoras de agua si hiciese falta voy a tirar por aquí arriba que se ve el ascensor espacial desde aquí venga date prisa tío voy a ver lo que me pide voy a ir hasta el ascensor por aquí y si veo algo algo nuevo lo marco aquí hay dos bichos venga esto es gigante esto es gigantesco y por ahí hay otro bioma ese es el bichito que se puede para esta dirección no hay no hay mil metros a ver estos que tal voy a ir hasta esa de cuarzo cuidado cuidado que este bicho ya es más jodido casi me mata me voy a azurrar con el me voy a equipar esto por si acaso ¿dónde estás bicho? aquí está creo que estás guardando algo interesante aléjate de aquí me ha matado puta que te parió puto bicho a eso me tengo que subir para matarlo me parece a mí me voy a tener que subir a ver dónde 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 me ha quedado el no tenemos nada dónde me habrá quedado la caja a tomar por saco me ha quedado no tengo ni los patines ni nada voy a coger hormigón a ver cómo cómo llego yo para allí espérate que no me encuentre bichos voy a tener que curarme a ver si puedo subir por aquí estas vetas que son de hierro normal por aquí habían por aquí había explorado en los primeros capítulos necesito pistachos y esas cosillas para curarme por favor pistachos parece que está por aquí el bicho aquí hay minas de hierro de que son hierro impuro esa no vale para nada cojo la caja y me largo en una zona que no me pueda coger el bicho todavía más para allá ahora tengo que estar muy lejos vale este era el camino tengo que andar por aquí el bicho lo voy a subir aquí lo puedes subir amigo súbete vale equípate esto esto por aquí esto por aquí qué más la pistola por aquí y las balizas dónde estás bicho no lo veo vale he escapado he escapado tiene que andar más para adelante tiene que andar por aquí esto qué es cobre dónde estás puto bicho ya lo estoy escuchando dónde estás no lo veo ahí está ahí está ahí está ven pa' aquí hombre me voy a subir a una piedra a lo cobarde quizá párate 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 cuántas hostias hacen falta para matarte hijo de puta y total para que no sueltes nada qué me ha soltado me ha soltado esta puta mierda a ver qué está guardando este bicho una bobosilla una bobosilla hombre la vamos a coger nada más no guardas nada más ni ceños sólo esto y un bobillo de cuarzo vamos a buscar la otra beta de cuarzo que andaba por aquí andaba por aquí una beta de cuarzo 900 metros para allá no está para ahí arriba su puta madre su puta madre que está para ahí arriba qué me ha dado qué me ha dado uno normal venga otro más no te quedes atascado por favor se me ha quedado atascado encima como un bicho disparándome a ver si a ver si puedo salir de aquí motosierra a mí esto me toca los cojones vale 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 ya me iba a cagar en todo el cuarzo está por ahí y ahí hay algo hay una beta rara y hay algo también aquí hay una zona con una caja que no puede entrar ¿verdad? me dejas entrar aquí no me deja entrar ahí ahí no me deja entrar por ahí ahí hay algo no es el mineral ese raro subimos a ver si puedo subir por alguna zona tengo equipados los patines por aquí no puedo subir por favor déjame subir por aquí déjame subir por aquí aquí ya vamos a tener que escalar voy a tener que escalar por aquí por aquí puedo subir déjame subir por aquí sin tener que usar cimientos vale por aquí por aquí ponemos sube voy a intentar fuera de hombre enchúfalo enchúfalo aquí hostia no lo quiero enchufar a tomar por saco pongo esta donde me la deje poner no me dejas así bueno así así me vale no quiero morir no quiero morir ¿eh? ¿dónde estás? muere zona venenos ¿puedo pasar por esta esquina? dime que sí puedo pasar hay bichos veneno no sé, voy a subir por aquí llegas, vale, hay algo por aquí, una caja, una caja, una caja, estructuras modulares voy a apuntar justo, voy a poner baliza, estructuras modulares voy a poner la baliza, estructuras modulares, y ahí hay una veta de cobre, hay una veta de cobre de azufre, perdón no sabemos si es pura o no, hay que echarle un ojo vamos a ver, baliza baliza voy a quitar la pistola chilló, rojo chilló cuántas me pide estructuras modulares vale habrá que volver aquí, habrá que volver tengo el inventario petado de un inventario petado, de basura, la mayoría de las cosas son basura hacemos un acceso al azufre vamos a poner la iluminación vamos a ir aquí, era esta, ahí hay mineral de ese, de ese mineral raro que he cogido voy a hacer un acceso hasta ahí voy a hacer un acceso hasta ahí a ver voy a hacer un acceso a la por los pelos aquí es dime que sí pero la hostia puede ser importante vamos a poner por si acaso vamos a poner por si acaso no vaya a ser vale que hay aquí no hay nada no me jodas no me jodas que no hay nada he subido aquí para nada he subido aquí para nada ahí hay unas vetas eso es hierro tiene pinta ahí hay dos vetas de hierro no, hay más hay más hay más no creo que las explote una, dos, tres y cuatro por lo menos hay hay cuatro y el cuarto por favor 700 metros para allá no será este aquí hay abismo mala zona pues yo creo que me voy a volver me voy a volver ahí hay algo ahí también hay algo vamos a ver lo que habrá habrá algo para volar después habrá algo para volar porque madre mía lo que hay por aquí no se ve desde aquí no se ve no brilla para saber dónde está no lo veo estará metida en alguna cueva quizás vámonos a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver por aquí me la pego seguro por aquí me voy a dar una hostia buena no ha pasado nada vale vamos a bajar así espérate a ver si doy vuelto a casa por aquí sí, sí vale, vale vamos a volver vamos a volver vamos a volver vamos a volver tengo que buscar una zona más cerca para el cual voy a pasar de este bicho es uno normal es uno normal es uno normal ahora eh cuidado a ver dónde estás venga puto bicho zona tóxica no me puedo no me puedo acercar esto es gigantesco eh está la zona esa para arriba que vas a ver lo que hay me he echado luego una ojeada al mapa de la wiki que en la wiki hay un mapa a ver con lo que he explorado me guío más o menos por dónde he estado vamos a ver por aquí hay cuarzo por aquí no hay cuarzo no podía haber una por aquí de cuarzo coño que va a tomar por saco está vamos a pillar esas dos puras me van a dar me van a dar bastante producción me parece a mí nos va a costar hacer la línea de van a dar la línea por aquí nos va a costar de cojones hay más hay más hay más por aquí dime que hay más 1100 era la que estábamos si hay que ir por arriba vamos a pasar voy a ir al ascensor voy a ver lo que necesito y de paso podemos ir al 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 no al si al man ese a analizar el mineral ese raro que hemos pillado venga pesado el bichejo esto que me pide 500 de cada y 100 del otro del cableado vale ya los tenemos fijo ya los tenemos eso fijo que ya lo tenemos y aquí vamos a echar una ojeada en el en el man y ya puedo analizar el disco duro aquí que cojones es aquí no hay nada de esto se está quedando de 50 en 50 y este tampoco lo puedo analizar aquí esto podemos analizar este también lo podemos hacer no no lo podemos hacer necesito procesar el cuarzo a ver cuarzo para esto que me pide cristal de cuarzo el cristal de cuarzo donde lo proceso quizá pueda desbloquear esto se procesa aquí el cristal de cuarzo aquí no aquí quizá cristal de cuarzo no hemos cogido cuarzo por ahí no he cogido cuarzo por ahí ¿cómo voy a hacer esto? tengo que hacer eso esto lo guardaré en este cofre de aquí vamos a guardar esto vamos a guardar la bauxita aquí tengo bauxita babosas esto también que no vale para nada creo no sé ni para qué lo he cogido esto también debería investigarlo de pintar esto por aquí esto por aquí podemos hacer inhaladores creo que sí creo que puedo hacer inhaladores aquí puedo hacer inhaladores vamos a hacer todos los que me dejen así mismo y vamos a ver si puedo analizar algo por aquí de esto no tengo las babosas pero no tengo hacer overclock a la producción esto me interesaría y el disco duro lo vamos a escanear ya que estamos esto nada esto no sé lo que es el plástico esto supongo que habrá que subir de nivel esto puedo puedo investigarlo aquí no puedo podemos hacer esto esto lo podemos hacer y esto no sabemos lo que hay ahí y por aquí esto me hace falta esto me hace falta esta puta mierda circuito impreso pero claro estas cosas no las tenemos esto ya lo podemos hacer esto lo podemos hacer pero esto no esto no sabemos como se hace se hará por aquí se hará por aquí seguro esto lo podemos investigar esto no lo podemos investigar esto nada pues eso será por aquí seguro tiene toda la pinta tiene toda la pinta pues esto esto me vendría de puta madre y esto una ranura de mano que necesito por favor que necesito pólvora esto lo que puedo investigar en el próximo lo investigamos lo investigamos en el próximo pues nada lo dejaremos por aquí espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis ya lo veremos en los siguientes y uníos al imperio un saludo